Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En mi calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, vengo a fundamentar el acuerdo por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados la terna de personas aspirantes idóneas para ocupar el cargo de titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo que comprende del 1 de noviembre del 2023 al 31 de octubre del 2027. Diputadas y diputados, la Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico y especializado de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, encargado de apoyarla en el cumplimiento de las facultades legales de esta Cámara de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de sus servidores públicos. Es en estos términos concretos que el órgano encargado de dotar de los insumos técnicos a la Fundamental Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para revisar que el trabajo que realiza el ente fiscalizador sea con total apego a la ley y se generen resultados visibles respecto del cuidado y buen destino de los recursos públicos de todas y todos los mexicanos. Es por ello que el día de hoy realizaremos la designación de quien habrá de ocupar la titularidad de tan importante área, debido a que el 30 de septiembre del 2023 el entonces titular David Villanueva Lomelí concluyó la prórroga que le fue otorgada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 26 de abril del presente año. En ese tenor, la comisión que me honro en presidir emitió la convocatoria correspondiente con fecha 21 de septiembre del presente año, mismo que contó con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en esta comisión representados. El procedimiento que concluye con la terna sometida a la consideración de las diputadas y diputados de esta 65ta legislatura se llevó a cabo en diversas etapas, la primera de ella relativa a la revisión documental para acreditar los requisitos legales de las personas aspirantes, misma que contó con el escrutinio de representantes de todos los grupos parlamentarios, y la segunda relativa a las entrevistas y evaluación de conocimientos en materia de fiscalización superior, así como propuestas encaminadas a fortalecer dicha función y optimizar las facultades de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la cual se desarrolló con la participación de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, así como una representación de la sociedad civil organizada que participó en calidad de observadora. Derivado de lo anterior, se determinó por la mayoría de las y los integrantes de la comisión que la terna que habrá de integrar los dictámenes hoy sometidos a la consideración de este pleno se conformara con los perfiles más idóneos derivados de las evaluaciones, pues ello garantiza que los perfiles con más altos estándares técnicos sean quien desempeñen tan importante función como lo es la de ser titular de la propia unidad de evaluación y control. Fue así como se registraron 52 aspirantes de quienes se revisaron sus expedientes y se procedió a entrevistar a 31 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, siendo los siguientes tres perfiles los más idóneos para conformar la terna que finalmente se somete al pleno. Uno, Claudia López Corral. Dos, Ricardo Palma Rojas. Tres, Alfonso Chávez Fierro. Hacemos votos para que la persona designada el día de hoy cumpla a cabalidad las facultades establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con la finalidad de garantizar que la función fiscalizadora federal transcurra con apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas que debe privar en todo servidor público de nuestro país. Concluyo felicitando a las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilación, por su compromiso en la selección de tan importante órgano de la Cámara de Diputados. Es cuanto. Muchas gracias.